Se da respuesta así a una petición que trasladó el alcalde de San Martín del Tesorillo Jesús Fernández al primer edil sanroqueño Juan Carlos Reisbois ante las obras que se realizan en el municipal La Hera. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque con la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba al Frente y la Directiva de la Unión Deportiva Tesorillo han dado forma a esta solicitud que también incluye a las categorías inferiores, de manera que tanto los entrenamientos como los partidos oficiales se disputan en los horarios en los que los tres campos sanroqueños no están comprometidos para su uso por las entidades del municipio. La Unión Deportiva Tesorillo, que juega en Tercer Andaluza de Cádiz, está disputando sus partidos en el municipal La Unión de Guadiaro mientras se desarrollan las obras en sus instalaciones en San Martín del Tesorillo. El equipo de fútbol del municipio vecino también entrenan tres campos sanroqueños por el mismo motivo, aunque tanto los partidos oficiales como los entrenamientos se han cuadrado para que no coincidan con horarios ya comprometidos por las entidades sanroqueñas.